¡Suscríbete! 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 No hemos tenido la falla más Lo que nos dijo Andrés Que ya saben, ahí les dejo su contacto Andrés Benches que es mecánico, electricista Y también arreglan cajas de transmisión automática Me decían, no, mira, lo que pasa realmente es mejor, más fácil Como le pregunté, ¿qué es lo que pasó? Aquí se los vamos a ver ¿Por qué nunca se le dio la afinación a la caja? Nunca le hicieron la afinación Se degradó y se calientó Se calienta, pues, hace agua, hace Ahí lo escupé todo Se calienta la caja Y ahorita, mira, la dejó bien chingona Andrés Se hicieron la explicación, lo que dijo él Pues no fue por ahora sí que por una mala función que nosotros hicimos Para empezar, la camioneta es del año 2000 ¡Cállense! Es del año 2000 Y la verdad, disculpa que gritemos Pero saben que tengo muchas mascotitas Y son un relajo Pero la camioneta se dormía Y desde el 2024 dice que no la habían hecho No la habían hecho Ajá, ya estamos 2024 24 años No se le había hecho ni afinación Ni afinación de caja de la caja de transmisión De transmisión, nada De nada Y pues ahora sí que como nosotros le echamos la cábula a este Andrés Ahora sí que tú la estás destintando la camioneta Porque tú la estás abriendo de todo Y sí, ahora sí que tú comenta Que fuiste a grabar Porque aquí la verdad no me gusta mucho el aislamiento de camionetas Pues ahí se oye Ahí se va a ir Bueno, los voy a dejar los videos Para que chequen Listo, encalado Esto ya no trae casi aceite Tiene una madre Está ahí con chacera Ahí Ahí está con chacera Es que ahí no se ve, se ve como con el sol Con metal, ¿qué es metal? Oye, puñes, esta torre quedó muy para allá, oye Esta torre no está bien puesta, voy a dejarla caminando El rayo, anulte para acá a pedazo de coco El rayo Vamos a quitar ese puentecito, ese soporte que está ahí Que va de lado a lado para poder quitar la tapa de la transmisión Hijo de Dios Buenas, ¿qué andras? Don Juanjo, Juanjo, préstame 100 baros, güey, ¿no? Te lo doy el miércoles La pincha abuela ya no paga, güey Préstame, préstame, préstame Préstame, 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 préstame ¡Gracias! 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 Me sentía aburrido a ponerme un oído a cantar. ¿Dónde? Me sentía aburrido a ponerme un oído a cantar. ¿Sí, no? ¡Gracias! 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 ¡Ahora está bien oxidada, ¿verdad? ¡Ajá! Una engrasante Me voy otra vez a agarrar, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¿Cuánto quieres que te preste? ¡Cien, se los dejas caros! ¡Sí, güey! ¡Qué marejito! ¡Qué marejito! vamos a ver si, ¿no? si, así como está, no le puede ser mucha cosa si, así como está, no le puede ser si, así como está 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 si, así como está